Hablando de cuestiones de vialidad, la falta de un semáforo se ha convertido en un grave problema en un punto de la colonia Independencia. Los accidentes viales no se han hecho esperar. El cruce de la avenida Pio X y 16 de septiembre en la colonia Independencia se ha convertido en una intersección que pone de nervios a quienes tienen que atravesarlo. Y es que automovilistas que frecuentan este tramo dicen batallar para cruzar esta avenida, ya que no hay forma de ceder el paso por la alta velocidad con la que transitan quienes vienen de sur a norte. Ante esto, algunos de los conductores dijeron haber sido testigos de accidentes viales en este lugar. Pues yo paso todos los días por aquí y es muy peligroso porque bajan mucho de los que vienen del túnel y nos encontramos aquí y tenemos que pararnos. ¿Ya ha tenido algún incidente? Yo he visto varios. Sí, hay que tener mucho cuidado y no están bien sincronizados allá tampoco los otros semáforos, que pongan atención. Pero más necesidad tenemos de un semáforo aquí en esta avenida porque aquí comúnmente en esta avenida 16 de septiembre, que incluso a mí ya me pasó, hemos checado. Es por eso que los ciudadanos que circulan en esta zona hacen el llamado a las autoridades de vialidad para instalar un semáforo o bien piden la presencia de un agente de tránsito. Con imágenes de José Luis Aguilar.